¿Qué es la actividad del día de mañana? ¿Cuánta gente, Arturo, se espera que pueda acudir? Estaba viendo la estadística, el año pasado se conmemoraron 50 años del 2 de octubre de la matanza de Tlatelolco, motivo suficiente para convocar, aquí tengo la estadística del gobierno de la ciudad, a 65 mil asistentes. En años anteriores han ido 5 mil, 15 mil, 6 mil 500, 4 mil. ¿Cuántos esperan mañana, 2 de octubre de 2019? Bueno, pues, esta cifra, nosotros tenemos un estimado que han compartido con nosotros los organizadores que fluctúa entre 30 mil a 50 mil asistentes. Es la referencia que ellos nos han dado. No podríamos decirte un número exacto porque depende del interés de la ciudadanía por acompañar esta conmemoración. Arturo, hemos dado información hace un minuto, hace un instante, de la preparación de unas cortinas o muros de metal, vallas de metal enormes de dos y pico de metros de ancho por seis de alto, para proteger algunos sitios importantes, comercios particulares, desde luego edificios, pero también monumentos históricos. ¿Qué hay al respecto, Arturo Medina? Sí, mira, dentro de las actividades que va a llevar a cabo el gobierno de la ciudad y algunas otras autoridades federales, se van a cubrir, se van a poner barreras físicas entre los inmuebles con algún valor histórico de establecimientos que, de manera reiterada, son agredidos en algunas movilizaciones o que pudieran ser blanco de estas personas que van a la acción directa. Estas barreras físicas tienen por objeto proteger, como tú bien lo dices, las puertas o los cristales, para evitar algún tipo de daño. Correcto. Están ustedes dando aviso a los comercios de la zona, sobre todo la zona considerada como de mayor peligro, en torno al primer cuadro de la ciudad, donde se engloba, por supuesto, el Zócalo y calles aledañas. ¿Se están dando aviso a los comerciantes para que, pues, mañana no abran? Bueno, nosotros hemos tenido comunicación permanente con todos los comerciantes establecidos y también con algunos, con los comerciantes en la vía pública para tomar las previsiones y también con los inmuebles públicos o privados que están en el trayecto de la movilización para que se tomen las previsiones. En el caso de las barreras físicas, van a empezar su instalación desde esta noche para poder concluir en tiempo y forma antes de que transcurra la movilización por la zona en la que se encuentra. La protección, Arturo Medina, incluye también una docena de sucursales bancarias, digamos, ubicadas en la zona cero, en la zona de mayor peligro. En algunos casos, sí, aquellas que sean contempladas dentro de la ruta de la movilización, hemos ya establecido comunicación para atender cualquier posible eventualidad y evitarla, sobre todo, que rompan cristales o vidrios o que se dañe alguna fachada con un valor histórico. Tenemos aquí el mapa de cómo serán las rutas de las marchas, porque van a ser por lo menos tres, me refiero en número mayor. Una parte del casco de Santo Tomás, otra parte del ángel de la independencia, hay una cuarta que va del Monumento a la Revolución y hay una que va de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y todas coinciden en los alrededores del Palacio de las Bellas Artes para de ahí dirigirse en esta marcha, me dices tú, estimada en unas 30 mil personas, hacia la Plaza de la Constitución, ¿es correcto o tienes algún detalle mayor? Sí, la estimación de los asistentes es por parte de los organizadores, pero quiero precisar puntualmente que hemos estado en diálogo constante con el Comité 68 y sus enlaces, los designados para establecer comunicación con el gobierno de la ciudad y precisar que solamente hay una ruta. y también los organizadores el día de hoy dieron una conferencia y una rueda de prensa en el que hicieron un llamado a la ruta única que es parte de la Plaza de las Tres Culturas y concluye en el Zócalo de la ciudad capitalina y vamos, el trayecto va a ser sobre el eje central hasta llegar a 5 de mayo y en 5 de mayo ingresan a la Plaza de la Constitución. Ese es el trayecto que se ha comentado con los organizadores, con todas las organizaciones convocantes y que tenemos entendido ha sido aceptado por unidad, por consenso de todos quienes van a participar. Posiblemente los otros lugares a los que te refieres sean concentraciones para llegar juntos a la Plaza de las Tres Culturas, pero no serán puntos de referencia para marchar de ahí a la Plaza de la Constitución. Finalmente, Arturo, te pregunto cómo se va a desplegar este llamado Cordón de la Paz, como mencionó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para aislar en la etapa que tú me digas, aislar a los grupos de hordas violentas, de anarquistas en esta marcha por el 2 de octubre. ¿Qué va a pasar con quien altere de manera violenta el orden? ¿Qué garantías hay de seguridad para los empresarios, para los ciudadanos? En fin. Sí, bueno, pues comentar que, como ya lo dijo la jefa de gobierno, vamos a tener un cinturón de paz integrado por funcionarios públicos que nos van a ayudar principalmente a cuidar, a acompañar toda la movilización desde Plaza del Olco hasta el Zócalo Capitalino. Y su función es acompañar, dar certeza a la ciudadanía de que el gobierno de la ciudad está acompañando este ejercicio de expresión pública, evitar con la presencia de este cinturón de paz que haya conductas, inhibir las conductas violentas, inhibir que se lleven a cabo actos que no sean la esencia de la manifestación. Nosotros reiteramos que la manifestación debe ser pacífica. También ya los convocantes, el Comité 68 ha hecho un llamado a que esta se desarrolle de manera tranquila, respetando a las y los ciudadanos de la ciudad. Y bueno, nosotros esperamos que con la presencia de todos estos servidores públicos el día de mañana, pues coadyuvar así a que el desarrollo se lleve de una manera más adecuada. Comentar que el cinturón se va a identificar, este cinturón de paz, porque vamos a portar todos una playera blanca que dice cinturón de paz, 2 de octubre, no se olvida, y vamos a estar presentes desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el soporte. ¡Gracias!